Diversión y deporte, tocan el cielo para luego lanzarse en picada a la tierra. Es un grupo de paracaidistas chapines que nos muestran cómo se divierten y también hacen deporte. Hacen ver como si el sueño de volar está al alcance de todos. Son hombres y mujeres que dedican su tiempo y recursos al paracaidismo libre. Muchos piensan que el salto consiste o es muy similar a una montaña rusa donde uno va a sentir un vacío y va a sentir que el estómago se le sale por la boca, pero realmente no es ninguna sensación de esas, ya que uno lleva velocidad en el avión, uno va acompañando el avión, cuando uno sale ya lleva velocidad y es más como una sensación de flotar, como venir flotando, aunque uno viene cayendo, viene en caída libre, pero no es aquella sensación de vacío, como que uno está cayendo al vacío, sino es más como una sensación de flotar porque hay resistencia del aire y se alcanzan ciertas velocidades. Normalmente los saltos son a 12 mil pies de altura sobre el nivel del mar, pero esta vez el reto fue mayor, haciendo saltos a gran altura. Se considera un salto de gran altura, pues ya cuando supera los 16 mil, 17 mil pies, ya son saltos de gran altura. En esta ocasión lo hicimos a 23 mil pies sobre el nivel del mar. Estamos aquí en el puerto de San José, o sea que la altura es real, los 23 mil pies fue la altura a la que se realizó el salto. Se acaba de realizar el primer vuelo, íbamos 10 paracaidistas y la peculiaridad de este salto es de que por la altura se necesita llevar oxígeno suplementario para completar el ascenso. Es decir, a los 14 mil pies uno se coloca la mascarilla de oxígeno y durante el resto del ascenso uno se mantiene oxigenando para compensar esa falta de oxígeno que hay a esa altura. Para saltar se necesitan dos paracaídas, uno principal y uno de reserva, que disponen de dispositivos de apertura garantizando su funcionamiento. Un altímetro que indique el momento de activar el paracaídas. Equipo de protección, casco y mucha adrenalina. Sentir el vacío desde un avión, poderse lanzar, dominar ese miedo y definitivamente esta área de entrenamiento se nos permite tomar esa confianza. Es en la Brigada de Paracaidismo General Felipe Cruz, en Escuintla, de donde despega el avión que transporta a estos intrépidos deportistas. La única brigada en el ejército donde se entrenan a paracaidistas. Tenemos la dicha de tener un área especial para efectuar ese tipo de entrenamiento. Asimismo poder lanzarse y caer en nuestra zona de salto. Y también acá lo utilizan los miembros de la asociación de paracaidismo, que son civiles que vienen a efectuar este tipo de entrenamiento y este tipo de saltos. Y aunque la brigada es militar, los civiles encuentran en ella su casa para practicar este deporte que es federado y no representa mayor riesgo. Es sumamente seguro, se cuentan con todas las medidas de seguridad, con instructores certificados en Estados Unidos, equipos de última generación. Y es algo que uno puede pensar o imaginar de que es difícil, pero es verdaderamente fácil cuando uno recibe la instrucción adecuada y se hace con todas las medidas de seguridad. Una vez equipados suben al avión, alcanzan la altura necesaria y es momento de saltar. Con velocidades de caída libre hasta de 200 kilómetros por hora para disfrutar de altas dosis de adrenalina. Dadiana Cabrera, Azteca Noticias. ¡Muy bien! ¡Aquí lo traía de frente!